Chicos, en el vídeo de hoy, Peppa Pig va a estar jugando a monjas y va a ser la impostora Además, te va a acusar de impostor si no le das me gusta Ahora mismo hay que superar los 25.000 likes para más vídeos como este Y para que no salgas volando por el espacio como hizo con su hermano George ¡Vamos! Muy buenas robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Esta ocasión nos encontramos en una nueva vídeo Reacción, chicos, una reacción a un canal que ya habíamos traído hace un tiempo Y que os gustó muchísimo La verdad es que esta mañana me he despertado y he revisado el correo electrónico Y me he encontrado con varios emails recomendándome uno de los dos vídeos que vamos a ver en el día de hoy Porque vamos a ver dos, chicos En el que Peppa Pig, nuestra querida Peppa Que ya sabéis que está basada Piggy en Peppa Por eso nos gusta tanto Decide jugar Among Us, el juego Among Us que tanto os gusta Bueno, pues parece ser que Peppa va a hacer algo con él Chicos, ya sabéis que si queréis que siga trayendo esta temática de vídeos al canal Tenéis que reventar el botoncito de me gusta Si hay que superar los 25.000 likes para más reacciones Y para ayudaros a descubrir más canales geniales como este Que por cierto tendréis en la descripción por si queréis ver todos sus vídeos En la descripción estará el canal original Recordad, chicos, ponedme en comentarios vuestro momento favorito del vídeo con la marca de tiempo Vale en plan 4.2.55 Ese fue mi momento favorito Cosas así para que todos sepamos cuál es ese momento También, chicos, recordaros que para seguir apoyando el canal Podéis seguir utilizando el código ROBI23 en la tienda de Roblox Cuando vayáis a comprar Robux o cuando vayáis a comprar Roblox Premium No olvidéis pasármelo por redes sociales cuando hagáis la compra y así lo puedo compartir Y dicho todo esto, vamos a comenzar el primero de los vídeos, chicos El segundo va a ser el de Among Us Va a ser como Peppa Pig Bueno, en este canal se llama Pipa Por temas de copyright, ya lo sabéis Pipa Pig se va a enfrentar a la muñeca diabólica Anabel No sé si la conocéis, Anabel, esa muñeca diabólica Bueno, pues algo va a ocurrir Así que vamos a ir a por ello, chavales 3, 2, 1 Vamos entonces, sapo Pipa Dice Pipa, ¿no? Bueno, no sé si dice Peppa o Pipa, la verdad ¡Anabel! Me encanta porque Está hecho como con muñecos Realmente no es una animación Son muñecos y le ponen pegatinas y recortes ahí en la boca Fijaos al papá Que tiene un recorte de la boca hacia abajo en vez de hacia arriba Bueno Rosarios Ah, es verdad que la muñeca Anabel hace unos cuantos días se escapó Yo no sé cómo quedó todo eso ¿Alguien se acuerda de esta historia? ¿Alguien sabe cómo ha terminado? Que me lo ponga en comentarios Se escapó la muñeca Está loquísimo el padre Vale, papá, cerdito Ah, fue mentira Mientras tanto Anabel ha escapado por ahí Ha estado en un parque acuático y toda la muñeca Está súper guay Porque realmente han puesto una imagen de vídeo al fondo Y una muñeca de Anabel por debajo moviéndose Fijaos que es una muñeca Aparte Está súper bien Vale, que se lo pasa Ojo 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 Ojo, ojo, ojo Ola, ola, ola ¿Esa Anabel es la misma que se escapó? No, no es posible Tal vez solo es una copia Es mi nueva muñeca ¿Cómo le vas a llamar, George? Dinosaurio Dinosaurio Seguramente George dirá dinosaurio Dinosaurio Dinosaurio, evidentemente Le miran los ojos, tío Anabel 2 se llama Le se la va a liar al padre, chavales Cuidado No hay rosarios En ningún lado No hay rosario ¿Papá cerdito? Hola, papá cerdito Oh, Anabel Oh, no ¡Papá cerdito! ¿Qué? ¿Papá cerdito? ¿Qué? Está haciendo como que habla con el padre ¿Qué? ¿Qué? Hola Hola Tío, quiero estos muñecos para hacer mis propias historias No, si tan solo hubiera conseguido un rosario Escucha, papá cerdito Puedo perdonarte la vida Te lo tienes que hacer todo lo que yo diga Sí, está bien ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eh, veste Di que eres muy estúpido Ok, soy muy estúpido ¡Qué mala la pepa, eh! ¡Qué mala! Es una broma, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? ¿5 qué? All the single ladies All the single ladies Ah, está cantando the single ladies ¡Ja, ja, ja! ¡Me parto el culo! Ojo, ojo, la ha pillado ¡Baja para abajo! ¡Oh, oh! ¡Atrapada! ¡Ojo! ¡Ah, sí que eras tú la que estuvo hablando todo este tiempo! Sí, pero solo era una broma La hice para demostrarte que esa no es la Anabel de a de veras ¡Que sí es de verdad! ¡Si fuera la de verdad se movería su... sola! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Dónde está? Anabel se ha ido de la casa de Pipa para continuar con sus viajes ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que se pira! ¡Hala la Pipa! La Pipa, perdón, la Anabel Es ahí va a Disney Se va a Washington Se va a España ¡Ojo! ¡Que estaba en España, chavales! Vaya tela, hermano Bueno, vamos entonces a por el segundo de los vídeos Porque ahora aquí van a empezar a mandar saluditos Y, hombre, no corresponde en este canal estos saluditos Y vamos ahora por el vídeo que estabais esperando El vídeo de Peppa Pig y Among Us Que realmente no sé muy bien cómo va a ser La miniatura es bastante trambólica Pero vamos a verles, chicos Recordad, el momento favorito abajo en los comentarios, ¿vale? Vamos a por ello, chavales Pechu Producciones, que es el nombre del canal, ¿vale? Pechu ¡Pipa! Me encantan los muñecos ¿Cómo? 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 ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Mam, mam, mam Mamongos O sea Mamongos Ojo ¡Oh! Es Peppa Pig Pero con temática de Among Us Me encanta Reunión de emergencia, chavales ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el traidor? ¿Quién se comió todas las galletas? Este Niños ¡Ojo! El negro ¡Ja, ja, ja! Y es un hombre de color negro, tío ¡Eh! ¿Qué rayos pasa, Pipa? ¿Estáis cre... ¿Estás qué? ¿Por qué siempre tiene que ser el negro? Esto es racista ¡Oh, amigo! No puedo creer esta porquería No puedo creer esta porquería ¡Ay, pero estamos hablando de galletas! Así que seguramente fue el azul ¡Ah, huevo, claro! Solo faltó ¡Claro! ¡El monstruo de las galletas! Fue seguramente el azul que se los comió ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja! Y ser culpa del monstruo come galletas ¡Mamá! El monstruo come galletas No tiene problema con las galletas ¡Ustedes tienen problema! ¡Ja, ja, ja! Pero tal vez no fue el azul Pero tal vez fue el amarillo ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pikachu no se comió las galletas! ¡F por Pikachu, tío! ¡Lo han lanzado! Vale ¿Quién pensáis que ha sido el que se ha comido las galletas? La madre ¿Quién pensáis? En comentarios, chavales Así que yo hago esta parte del vídeo En comentarios quiero que pongáis ¿Quién pensáis que se ha comido las galletas en el vídeo? Yo digo la madre, ¿eh? Bueno, seguramente el morado sí fue ¡Ay, amiguitos! ¡Es! ¡Ja, ja, ja! ¡Es Barney! ¡Chifle que es cantada! Yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de pobre ¡Eh, eh, mamá! Tienes que creerme Yo no fui suficiente de esta absurda ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Quién se comió las galletas? Me da mucha tristeza decirlo, pero ¡Fue Charge! ¡Hala! ¡Hi, George! ¡Chorge se comió las galletas! ¡Chorge, no lo puedo creer! ¡Chorge, galletas! ¡Pipa, ya cállate, estoy hablando! ¡Ay, perdón! ¡Chorge, no puedo creer lo que estoy a punto de decir, pero Estás castigado ¡Mocos! ¿Mocos? ¡What! ¡Lo han lanzado! ¡Chorge no se comió las galletas! ¡Es que no ha sido él, tío! ¡Ha sido la madre fijísimo! ¡Ja, ja, ja! Ese texto significa que ¡Chorge no se comió las galletas! ¡Claro! ¡Evidente! ¡Evidente! ¡Pipa, quien se comió las galletas! ¡Oh, ya me torcieron! ¡Igual fue el padre! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh, claro! Porque está con tele... Con clases telemáticas por el COVID Vale Eh... ¿Pepa? ¿Se marcha también? ¡Pepa, sí! ¡Se comió las galletas! ¡No, tío! ¡Pipa se comió las galletas! ¡Pero! ¡No! ¡Castigada, tío! Y chicos, ya que en el vídeo original Están mandando saluditos a los miembros Me imagino de ese canal Voy a mandar yo los saludos A los nuevos miembros Del día de ayer Son cuatro Muchísimas gracias a todos Por convertiros en miembros Y apoyar el canal Ya sabéis que abajo en el botoncito De unir Tendrás toda la información Que explica cada uno de los niveles De ser miembro Y cada una de las ventajas Y los nuevos miembros Son Señor Valentino Viviana Sandy Memito Crack 2012 Gamer Y Johan Gutiérrez Muchísimas gracias a los cuatro Por haber renovado O haberse hecho Nuevos miembros del canal Chicos, yo creo que lo voy a dejar La verdad que el vídeo No da para mucho más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Recordad que podéis hacer uso De los comentarios Para poner vuestro momento favorito Y ponerme también Otros canales U otros vídeos Para poder reaccionar Y traerlos al canal Recordad también Que me lo podéis enviar Al correo electrónico Al igual que este Me lo enviaron al correo Esta mañana Recuerda que si has llegado Un nuevo Suscribirte Para no perderte Ningún vídeo más No olvides activar La campanita Un abrazo enorme Y nos vemos En los siguientes vídeos Chicos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!